Música Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y Deadpool's Dinner ha vuelto It's back Aquí está, cafetería de Deadpool Salsa de arándanos, 8 boobs Pasteles de luna, 160 boobs Mac and Chess, 320 Ya sabéis que tenéis que ir apostando para ir a más comida Salchicha alemana, tamales, puré de patatas Poutine, boniatos, zumo de manzana Salmón con salsa, jamón al horno festivo Gelatina de blind A Pastel de calabaza, turdurken Máximo esfuerzo Ayer jugué un ratito, perdí a la segunda o a la tercera Me quedé sin boobs y me quedé con cara de tonto Es lo malo de este modo de juego Que a la que te quedas sin boobs Tienes que esperar a recargar ¿Qué recompensas tenemos? Bueno, yo ya he pillado A ver, esto se agradece mucho porque son muy buenas recompensas Que, por ejemplo, jugando tres partidas que hice ayer Ya conseguí 200 créditos Dos bordes, cofre metálico, potenciadores y una variante misteriosa Pero la idea es ir subiendo Más boobs, mejora de recarga de boobs Para ir recargando más boobs Más boobs, el avatar Mejora de recarga Dos bordes de cobre metálico Bups, bups, 200 de oro Ya estenado con otros Tal, valiente misteriosa 300 créditos Tres bordes de oro metálico Valiente misteriosa premium Tres bordes de oro metálico Tres bordes de cosmo dorado King A3 Que es la carta nueva Que hay que hacer mazo en algún momento Roba una carta de tu mazo que no haya comenzado ahí Luego el avatar este Tres bordes de oro metálico Tres bordes de cosmo dorado Y al final con 500.000 boobs Tenemos esta pedazo de Jane Foster Que es un poco el mes de Jane Foster ¿No? De Mighty Thor Ya sé que es la guerra de los nueve reinos Pero tenemos esta pedazo de variante En la cafetería de Deadpool Y luego está el de conquista ¿No? Que por cierto me queda enseguida También está esta Que está guapísimo O sea de Jane Foster Pillamos por todas partes Entonces vamos a ir a saco Ya con 160 boobs pasteles de luna Con el mazo que veis a mi otro lado Que es el de Descartes clásico Que supongo funciona bien Eso es nuevo tío Lo de Deadpool hablando ¿no? Y los boobs aquí abajo Mmm mmm Que picoco de mazo Uff Menos mal que me lo ha dicho el chat Nooo Me lo ha cogido con el mazo de Fenris Que es buenísimo Por eso le llamamos mazo top En En el vídeo de Youtube Mazo top con Fenris Buenísimo Voy a perder todos los boobs Uff Thanos Y encima en la gojelas Altar de la muerte Voy a hacer yendo izquierda de momento Por encima Por encima ser Arishem Thanos Encima tío Que está fuertísimo Que luego podemos grabarlo Porque es uno de los mazos más rotos Starlord Vale Arishem lado en Starlord Le petamos Wasp Turno 3 Londres Siniestro Doble gladiador Let's fucking go Yo me rendiría antes de que suba las apuestas Espérate Espérate Si va Puede ir bien O sea Arishem al final son cartas random Me cambia Londres Sin esto Bueno tenemos Grandmaster Para poder usar Con gladiador A ver que le baja Mockingbird Vamos a hacer Grandmaster derecha Y dejamos Fenris a la derecha Mierda Ahora ya no llego en el centro Iceman y Misery derecha Y me volverá Misery el centro Y se volverá a activar A ver a ver Vamos a probar esto Me retiro ¿Pierdo los 160 bubs? Vale Aún tenemos otra oportunidad de 160 Hemos perdido 80 Ponemos bien el mazo Vale ya está bien el mazo Vamos con Descartes Es que este directamente lleva Arishem de Avatar Ah no este no es Arishem El que lleva Arishem de Avatar no es Arishem Maravilloso Vale pasamos turno Con Collenwind descartaremos Korn Y empezaremos con el juego Ufff Ufff Espera de Collenwind A la derecha Arishem debería ser solo cambiar tu mazo por cartas aleatorias Nada de añadir ni energía extra Pues estoy un poco de acuerdo Volverle un poco carta meme Y es un plan ¿Quieres jugar for fun un poquito? Pues métete con Arishem un ratito Para probar cartas nuevas Que no tengas ¿No? Y que sea un poco random lo que pase Pues estoy de acuerdo eh Podría ser algo así Porque la verdad es que el punto extra ese de energía Lo vuelve todo demasiado overpowered Vale Descartamos Skorn De Collector se do para Skorn do para más dos Casandra Nova La fuertecilla ahí Podríamos hacer un Gambito eh Porque todo es descartable menos Modok Vale Gambito De cuatro cartas No vas a tirarla donde no toca ¿Verdad? Venga Gambito por aquí What a bitch tío El puto Red Guardian eh Que rotura Vale Apocalypse está bien Albas no por favor eh Uno de los dos de la derecha Casandra Nova sería la hostia Vale Red Guardian Turno cinco Tenemos eh Mi querido Modok izquierda Si vamos a hacer Modok Apocalypse de 16 papi Guapísimo eh Y si tiro los dos Swarms derecha Sumo seis para este Es que no creo que vaya tanto por Mansión de Mascotas Y full centro Con Apocalypse Ojo eh A lo mejor él piensa que el Apocalypse lo tiraría en Mansión de Mascotas Y lo deja tirado No lo deja tirado ¿Qué has tirado ahí tío? Mierda Por un puto punto Por un puto punto tío No lo deja tirado Mierda 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 Gracias.